Dicen que las manos son más rápidas que la vista. A ver si es verdad. Tengo aquí un joker, otro joker y también tengo aquí la reina de corazones, la carta que gana el dinero y la que tienes que seguir. Vamos a colocarla en la parte inferior, donde se encuentra la reina. Abajo, lo siento, pero abajo tengo el joker. Hay muchos que se piensan que sigue arriba y que en ningún momento la he movido, pero no, porque arriba tengo otro joker. Por tanto, la última posibilidad que queda es en medio, pero aquí hay efectivamente otro joker. Ahora todo el mundo siempre me dice que no hay ninguna reina, pero no, tengo una reina abajo. De hecho, no es la única reina que hay, porque hay otra reina en la parte superior. Y no solo eso, sino que la carta del medio también es una reina. En total tengo una, tengo dos y tengo tres reinas. Sé que es un poco confuso, así que te voy a quitar dos cartas, la reina y el joker. ¿Qué carta queda aquí? Si la adivinas, te doy mil dólares. Bueno, da igual lo que digas, porque nunca lo vas a adivinar, ya que aquí está el as de picas. Muy buenas a todos, mi nombre es Julio Rivera y bienvenidos otro video de más a mi canal. Hoy te traigo esta pedazo de rutina de cartomagia simplemente con tres cartas, pero que tiene un final súper inesperado en el que la última carta se convierte en el as de picas o realmente en la carta que te dé la gana. Es una rutina muy, muy sorprendente para lo fácil que es. Obviamente requiere práctica, de hecho tiene una técnica avanzada, como es el doble lift, pero está adaptada de tal forma que casi cualquier persona con un poco de práctica puede conseguirla. Así que si te fuerzas, seguro que puedes sorprender a todo el mundo con este trucazo de magia. Recuerda que si quieres aprender magia mucho más sorprendente de lo que hay en YouTube, tienes trucos profesionales en magicarddistrict.com, la mejor tienda y escuela de magia que existe. Tienes el link en la descripción y en las tarjetas. Hay barajas, accesorios, libros, cursos, trucos y de todo lo que necesitas para de verdad sorprender a todo el mundo. Así que te recomiendo echarle un ojo y ahora sí vamos con la explicación. Esta rutina funciona muy bien porque en todo momento hay solo dos cartas a la vista, pero el espectador se piensa que son tres y con estas dos cartas estamos haciendo varios efectos mágicos. Pero de repente hay un giro inesperado y aparece una tercera carta completamente diferente. Esto es un kicker muy muy bueno y muy sorprendente. Eso sí, esta rutina es un clásico que la hacen muchísimos magos y todas la presentan exactamente igual. Así que si la vas a incorporar a tu repertorio, te recomiendo darle un toque de creatividad y crear algo diferente. De estructurar de forma diferente las fases, crear una nueva presentación o algo que te haga un poco diferente para no ser igual a todo el mundo. Así que ahora que tienes las tres cartas preparadas, en este caso un joker, una reina y un as, vamos a ver cómo funciona. En primer lugar vamos a crear esta ilusión que funciona muy bien en la que parece que estemos enseñando tres cartas y que todas son iguales. Obviamente lo que está ocurriendo es que enseñamos siempre la misma, en este caso la de abajo. Enseamos la de abajo y cogemos la de arriba. Enseamos la de abajo, cogemos la de arriba y enseñamos la última carta. Esto el espectador no se da cuenta, es una técnica súper utilizada por cartomagos de todo el mundo y funciona a la perfección. Porque en el frenesí de la rutina en el que hay muchas cosas ocurriendo, es imposible que el espectador se dé cuenta si esa carta tiene que ser la de abajo, la de arriba, si cuál estás cogiendo, cuál no estás cogiendo, es algo a lo que no le presta atención. Así que tranquilidad, utilízalo sin ningún tipo de remordimiento ni de miedo porque funciona perfectamente. Básicamente sujetalos con el dedo medio y anular en el eje corto delantero, pulgar en el eje corto trasero, inclinas la muñeca hacia arriba para mostrar la carta, vuelves a inclinar hacia abajo y el pulgar viene por arriba, arrasa la carta superior y la colocamos en mecanismo. Es decir, enseñamos la carta abajo pero cuando giramos cogemos la de arriba. En esta primera versión vamos ahora a volver a mostrar y en vez de coger la de arriba otra vez vamos a coger la de abajo, con el dedo medio, anular y meñique que contactan en la parte inferior de esta carta. Contactan y deslizan. Pero no lo hacemos de esta forma sino que el pulgar también viene arriba. ¿Por qué? Porque antes el pulgar ha venido arriba entonces ahora tiene que venir para mantener coherencia con los movimientos. Si nosotros hacemos esto, cogemos por arriba con el pulgar, luego hacemos esto y hacemos así, se nos da un montón que hemos hecho algo diferente. Sin embargo, si nosotros hacemos esto, cogemos la carta arriba con el pulgar, hacemos esto y cogemos la carta abajo pero también con el pulgar parece que estamos haciendo el mismo movimiento si lo hacemos todo en una secuencia continua. Así que mostramos, mostramos y venimos. Siempre con los mismos movimientos. De tal forma que ahora podemos enseñar la reina de corazones a la vez que cuando esta carta la colocamos aquí, encuadramos y mantenemos una separación con el dedo meñique. Es decir, yo he mostrado la primera carta, he cogido arriba con el pulgar, muestro la segunda, coge por abajo con estos tres dedos que contactan con la carta a la vez que viene también el pulgar y ahora que está aquí la carta, fíjate que yo el dedo meñique ya lo tengo colocado en posición de pinky break, de separación con el dedo meñique y simplemente con el dedo medio anular encuadro la carta a la vez que ayudo con el dedo índice. De esta forma tengo la baraja en un paquetito pero ya tengo ahí esa separación, ese pinky break entre las dos cartas, para luego cuando enseñe a la reina de corazones y la coloque aquí arriba, pueda coger con el dedo índice y medio por debajo de estas dos cartas y pulgar por arriba para coger las dos cartas como una unidad de cartas. Fijaos que aquí hay dos cartas. Pero como tengo esa separación con el dedo meñique es muy fácil venir, coger y pasarlo a la parte de abajo. De esta forma la ilusión que se genera para el espectador es que estamos mostrando un joker, mostramos otro joker y una reina, fíjate que yo ya tengo aquí la separación con el dedo meñique, que cojo esa reina y que la coloco en la parte inferior. Pero en realidad estoy cogiendo la reina y el joker, las dos juntas y la estoy moviendo abajo. Así que cuando agarra el espectador me diga que se piensa que la reina está abajo, yo enseñaré y le diré que no, que abajo es al joker. Y con esto ya creamos la primera ilusión. Ahora vamos con la siguiente. Volvemos a colocar el paquete encima de la mano. El dedo índice va a empujar la carta superior hacia detrás y el dedo medio va a contactar con la siguiente carta y la va a empujar hacia delante a la vez que empuja esta carta superior. Es decir, estas dos cartas van a ir juntas y la carta de abajo se va a deslizar de estar aquí adelante a estar aquí atrás. Y tendremos el pulgar de tope para que la carta no se sobresalga por atrás. Para que no ocurra esto, está el pulgar aquí para que cuando contacte, pum, nos paremos. De esta forma, tanto la carta de arriba como la carta inferior se encuadran. Y podemos coger esas dos cartas. Fíjate que las podemos coger como una. Como si fuera una unidad de cartas. Estamos haciendo un double lift, pero con un paquete de tres, cogiendo la carta superior y la inferior. Así que básicamente esta carta hacia detrás, esta carta hacia adelante. A la vez que empujamos, esta carta se desliza. Y fíjate que estos dedos están haciendo un carril para que las cartas se deslicen rectas. Y lo único que queda es el pulgar, porque si no estuviera el pulgar, fíjate que la carta sobresaldría por atrás. Pero para que no sobresalga por detrás, lo que ocurre es que está el pulgar ahí, pum. Cuando contacta, ya sabemos que esta carta y la de abajo están encuadradas. De esta forma puedo coger estas dos cartas como una para mostrar que arriba tampoco estaba la reina, sino que estaba el joker. Ahora sí que para estar en contexto, estas tres cartas en este orden. Mostramos, pasamos, mostramos, pasamos por abajo, mostramos. Cogemos pinky break, esta carta la colocamos aquí. Cogemos las dos cartas como una, desde la separación del dedo miñique. El espectador se piensa que es la reina, pero no lo es. La colocamos abajo y mostramos que abajo no está la reina, sino que está el joker. Colocamos la baraja encima, índice hacia atrás. Ahora índice medio hacia adelante con el pulgar contactando. Cogemos estas dos cartas desde aquí, deslizamos hasta sobrepasar para coger las dos cartas. Recordad que aquí tenemos dos cartas, pero el espectador se piensa que es una unida carta. Colocamos arriba y mantenemos aún la separación con el dedo miñique para luego poder volver a girar estas dos cartas como una. De lado o simplemente podemos volver a girar como hemos hecho antes. Esta versión es un poco más limpia, hacerlo así, un poco menos limpia, perdona. Pero bueno, es más sencillo que girarlo como si fuera una unida carta. Eso es un poco más avanzado. Pero ahora ya hemos generado la ilusión de que la carta está abajo, de que estaba arriba. Y como hemos hecho un double lift, como lo que hemos tirado arriba son dos cartas, ahora podemos mostrar la carta de medio que también va a ser el joker. Es decir, yo muestro que abajo no está la reina porque hay un joker. Hago esto, cojo dos cartas como una, las muestro y digo que arriba también hay un joker. Pero en realidad estoy cogiendo dos cartas. De tal forma que cuando gire la carta del medio volverá a ser un joker. Ahora esta carta la coloco en la parte del medio, encuadro todo y es cuando digo, la gente se piensa en este momento que no tengo ninguna reina, pero sí, tengo una reina abajo. Y vuelvo a hacer exactamente la misma técnica, tiro hacia atrás, tiro hacia adelante. Y digo que también tengo una reina arriba, vuelvo a girar y digo que también tengo una reina en medio. Ahora en vez de colocarla en medio, lo que hago es colocarla abajo del todo para volver a convencer al espectador con este movimiento que ya hemos aprendido en el que enseñamos que las tres cartas son iguales. Pero en este caso lo hacemos con las tres, es decir, cogemos de arriba, cogemos de arriba y mostramos la última carta. Ahora es cuando digo que voy a quitar la reina, que voy a quitar el joker y ya la última carta que queda es ese as de picas, ese final inesperado que nadie se va a ver venir y va a sorprender a todo el mundo. Así que esa es la técnica, esa es la rutina y espero que la practiquéis. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. Recuerda echarle un ojo a la tienda y escuela en magicardistry.com donde vas a poder aprender los mayores secretos de la magia. En trucos, cursos, libros, además de barajas premium, tapetes y todo tipo de accesorio para convertirte en un grandísimo mago o maga. Así que échale un ojo y ahora sí nos vemos la semana que viene con más y mejor. ¡Chao, chao!